Un gusto poder saludarlo en esta noche de viernes, aquí le presento la información más importante en el siguiente corte informativo. La Procuraduría General de Justicia del Estado logró la captura de dos presuntos líderes de las bandas delictivas, los Diablos y los Panchos, en Pueblo Nuevo, Solista Huacán. Chiapas se sede de la décima sesión ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, el flujo de migrantes ha incrementado en la entidad, brindándoles el apoyo necesario para que vuelvan a su país de origen, garantizando sus derechos. Con gran éxito se realizó la 22ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, organizada por el COSITECH con actividades en 35 municipios y con más de 100.000 visitantes. Durante el primer Congreso Internacional de Enfermería en Chiapas, se destacó que esta es una de las profesiones con mayor demanda en los últimos años y se requiere fortalecer la preparación académica. En información nacional, al encabezar la Semana Nacional del Emprendedor, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en lo que va de la actual administración se han creado 1.614.000 empleos formales. En los deportes, tras participar en los abiertos mexicanos en Morelos, la comiteca Yanetzi Martínez Caballero logró ser seleccionada nacional para formar parte del Panamericano de Ajedrez 2016. Esta ha sido toda la información del corte informativo. Usted puede continuar con la programación del sistema Chepaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También lo invito a que visite nuestras redes sociales como arroba 10 noticias en Twitter, diagonal 10 noticias en Facebook o bien puede entrar a YouTube como 10 noticias. Hasta la próxima.